Fíjate, tú tienes hoy en la circulación peso y CUC. Lo único que es el CUC es equivalente a 24 pesos. Para que las personas nos entiendan de qué estamos hablando. Si tú tienes un CUC, tú tienes 24 pesos. Y si tú quitas el CUC de la circulación, tienes que diseñar otra moneda en CUP que es de eso. Es decir, y eso se ha hecho. Lo han hecho los compañeros bancos. Es decir, tú tienes cono de moneda o cono monetario del cual tú sacas el CUC que ahora se va a expresar en peso por 24 veces, como es la tasa de cambio. Por eso son tiempos que empezaron a circular los de 100, los de 200, los de 500. Y por eso, como nosotros ya veníamos trabajando en esto y otras cosas, se tomó la decisión, no solo por esto, de que las tiendas empezaran a vender en peso. Y no es lo mismo comprarse un equipo en 600 CUC que es un equipo eso multiplicado por 24. Y eso llevó a hacer los billetes de altas denominaciones. Por tanto, el cono monetario ha cambiado. Pero eso no se hace un día para otro. Eso lleva un cálculo técnico. ¿Qué moneda yo saco? ¿Qué moneda yo pongo? Los billetes esos cuentan, cuestan, hay que hacerlo. Y me parecía que era interesante explicar ese concepto de que las decisiones que estamos tomando cambian hasta el concepto del cono monetario en el país. ¡Gracias!